de lo que está pasando en Península de Valdés con los residuos de la industria pesquera. Sí, es impresionante. Miren ustedes las imágenes que registró Yago Lange, que es ambientalista, que pidió permiso para limpiar la zona. Porque esto es con lo que se encontró allí, es una zona que está habitada por elefantes marinos. Lamentablemente nadie se está haciendo cargo de esta situación porque todo sigue de la misma manera. Pero vamos a hablar con él para que nos dé más detalles. El ambientalista Yago Lange está con nosotros en comunicación para charlar sobre este tema. ¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por invitarme al programa. Estamos viendo la imagen. Es tremendo todo esto. Esto está así en la playa. Esto es una playa cerca de ahí de Península de Valdés, en zona de Península de Valdés. Sí, eso es un área protegida, patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Y en las imágenes que están viendo hay más de 20.000 kilos de basura rodeado de elefantes marinos. Y es un completo desastre. ¿Qué es esa basura que vemos? Se ve, parece plástico, pero ¿qué es exactamente? Esas cajas que ven son de la industria pesquera proveniente de la pesca de langostino. Hay pedo, como viene también de la pesca de arrastre. Y más del 80% que ven ahí proviene de la industria pesquera que directamente descartan en el mar. Y bueno, todo eso termina en las costas, termina en el fondo marino y destruyendo los ecosistemas. Qué bárbaro. Qué raro, ¿no? Que se descarte residuos tan grandes, esas cajas tan grandes, ¿no? Sí, la verdad que es una negligencia muy grande. Hay que entender la importancia de los océanos. Dos de tres respiraciones vienen del agua, de los océanos, así que tenemos que cuidar para nosotros. Mirá lo que es eso. Las imágenes son impactantes. Es lo que ha traído el mar. Y bueno, ¿ustedes qué hicieron? ¿Lo denunciaron a esto? ¿Con quién hablaron, Yago, para denunciar, para tratar de trabajar sobre esto? Nosotros viralizamos estas imágenes en octubre del año pasado. Tuvimos conversaciones con el gobierno nacional y provincial. Se planteó una limpieza en noviembre. Luego, debido a la fauna marina, los elefantes se planteó hacerla en marzo. Desde febrero que estoy enviándole mails al gobierno provincial. El primer mail me dijeron que me iban a mandar el plan de acción. Y desde ahí no me contestaron más. Entonces, son muchísimas limitadas. Entendiendo que hablé con los biólogos y me dijeron que ahora está ok para realizar la limpieza. No hay que calcular únicamente seis meses desde que mostramos las imágenes. Esto existe hace muchísimos años y hay otras zonas comprometidas. Hay que actuar. Y el mensaje es que lo que estamos proponiendo no es únicamente una limpieza. Es una colaboración ambiental. Es dialogar con la pesca para que esto no suceda más de origen. Claro, porque eso te iba a decir, vos podés limpiar la playa una y mil veces, pero si fuera solo eso sería hasta sencillo, ¿no? Acá hay que cambiar una manera de manejarse dentro de la industria porque en el océano también quedan restos de esta basura, se va contaminando. Es mucho más grande. Y solamente estamos viendo lo que llega a ese rincón, a ese lugar donde se ve que hay corrientes que terminan encajonándolo ahí. Pero imagínate todo lo que tiran que no vemos, ¿no? Exacto. Península Valdez, volamos en una avioneta y vimos más de 100.000 kilos. Lo que dijiste es exactamente así, que es lo que no vemos. Y también hay que hablar de la pesca de arrastre que está haciendo todo el ecosistema marino. Hay que crear mayor áreas protegidas, áreas marinas protegidas y dialogar, dialogar de esto, encontrar soluciones y no taparlo y creer que esto es un problema que nadie puede hacer nada. Claro, absolutamente que se puede. Vos sabés que ayer justo compartíamos un informe de Jason May, nuestro compañero, con el tema de la contaminación de los peces, ¿no? Donde se hizo un estudio que absolutamente todos los peces estaban contaminados con agroquímicos. La mayoría de ellos con nueve tipos de agroquímicos en el río. Digo, esto está pasando en diferentes lugares con diferentes tipos de contaminantes. Y nada, y es nuestro lugar, ¿no? Es nuestro lugar y es lo que comemos. Sí, ayer se celebraba el Día de la Tierra, lo cual es todos los días, de verdad, pero entender cómo podemos actuar como personas normales que habitamos este planeta y viendo todos estos problemas, ¿qué podemos hacer? Porque hay que también entender que el Ministerio de Ambiente es uno de los ministerios más chicos a nivel gubernamental en Argentina, con menor presupuesto. Entonces, no solo presionarlos a ellos, sino presionar a los políticos a mirar y cambiar las leyes ambientales y proponer otras maneras, porque así no estamos yendo a ningún lado. Bueno, este año hay campaña electoral y quizás es una buena manera pedirles las propuestas, ¿no? En este sentido, bueno, ¿qué van a hacer efectivamente frente a esto? Exacto, y creo que en este mensaje que se está realizando, estamos pidiendo colectividad electoral, porque suena agresivo, pero realmente queremos dialogar, queremos que de esto se hable más, queremos encontrar posiciones entre todos. Sí, y hay que controlar, como decís vos, la pesca, los métodos de pesca, los barcos que están trabajando. No creo que pueda resultar demasiado difícil detectar, a ver, toda esta basura, vos lo decís, y es clarísimo, está saliendo de este tipo de barcos, de este tipo de pesca, hay que buscarlas, y hay que mínimo cobrarse una multa, agarrarla de las orejas, decirle a mí, el señor, usted no puede tirar esto, ¿no? Y cambiar como el negocio por ahí, que esto sea reciclable, que les convenga guardarlo, que no sé, para reciclar. Quiero contarles una cosa más, que en ambiente Chubut, el que dirige la mesa técnica es el secretario de Pesca de Chubut. Entonces, es lo que está pasando, que no usan los permisos, porque no quieren sacar a la luz la realidad de que son ellos los que están contaminando. Claro, claro. Bueno, queríamos ponerlo, contarlo, que todos podamos ir tomando conciencia de esto, para también ir exigiendo que se hagan cosas en este sentido, que podamos tener un cambio importante en nuestra calidad de vida. Gracias, Yago, por ocuparte, sobre todo. Muchas gracias. Pueden seguir en las redes toda la información que vamos a ir subiendo. ¿Cómo son las redes? Es mi nombre, Yago Lange, ahí estoy publicando todo el contenido y mostrando un poco los avances. Dale, buenísimo, te seguimos. Gracias, Yago. Gracias.